¿Qué tal usuarios del Corredor Vial Villavicencio Yopal? Hoy vamos a vivir el Safari Llanero y ustedes nos van a acompañar. Iniciamos esta aventura disfrutando de un delicioso café cerrero acompañado de interesantes historias llaneras contadas por los vaqueros de lato que desde temprano estaban preparando y aperando los caballos que minutos más tarde nos permitirían dar el paseo de nuestras vidas. Con Oscar, nuestro guía, que nos va a contar un poco de lo que vamos a hacer hoy. Bueno, hoy nos vamos a ir aquí hacia Palmatrite donde tenemos un paisaje de garzas, con todos los muchigüires, babillas, oso palmero, oso melero. Si bien yo ya sabía montar a caballo, Oscar y sus compañeros seleccionaron a los animales más dóciles y confiables y al mismo tiempo nos indicaron con mucha cordialidad la forma adecuada de montar, particularmente para quienes sabían poco o lo hacían por primera vez. Vamos a cruzar este charco acá con mi amigo Zorro, mi fiel compañero en esta aventura. Vamos Zorro. Cada metro era una sorpresa, animales por doquier, postales en cada esquina de nuestras retinas y sobre todo, naturaleza salvaje. Y es que no parábamos de sorprendernos, nos encontrábamos chigüiros, cachirres, venados, todo tipo de animales autóctonos del llano. Esto sin duda hizo del paseo algo espectacular. El trabajo de llano es la demostración de lo que es el llanero en sí. Es donde el llanero puede mostrar todas sus habilidades para el trabajo con el ganado y los caballos. Son jornadas extensas de trabajo que se pueden dar desde las 2 o 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde fácilmente. Son cerca de 4 horas de recorrido en donde se atraviesan diferentes ecosistemas. En esta oportunidad, debido al invierno, pudimos disfrutar de una manigua inundada repleta de esteros y lagunas en donde abunda la vida. En este momento estamos atravesando el túnel verde del Safari Llanero. Una mata de monte, como lo llaman acá, muy especial porque rompe lo tradicional de la sabana para darle un poquitico de bosque a este espacio tan singular. Decirles que el Safari los podemos hacer en carreta, jaladas por un tractor. Se pueden hacer a caballo, se pueden hacer en caminatas, se pueden hacer en ciclas. Y si ustedes disfrutaron esta aventura tanto como nosotros, visiten www.ruta65.co y descubran cómo llegar hasta aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Viajero Llanero. 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 Viajero Llanero.